¡El abuso infantil no la rica! Posiferando esta consigna y con 277 kilómetros recorridos, con sus disfraces puestos y sus caras pintadas, estos hombres y mujeres que se dedican a alegrar la vida de los niños recalcan cuál es el objetivo de esta caminata. Este llamado que estamos haciendo, caminando por la sonrisa, sea un punto de referencia para que los dominicanos comencemos a cuidar a nuestros niños, comencemos a ver a los niños como tales. Para la tarde de este sábado, este grupo de payasos se encontraban en La Romana, donde tomarían un receso para luego continuar con su objetivo de hacer un llamado a la sociedad sobre esta problemática. Desde Santiago tenemos como 40, pero tú sabes que cada pueblo se adhieren los payasos. Esperemos que mañana, si Dios nos permite, a IWAY van a llegar más de 100 payasos. Organizadores aseguran que no importan los malestares que sufren durante el recorrido, ya que el motivo vale la pena. Mire, yo tengo hoy seis días, creo, a mis niñas, cuando salí el miércoles, estaban durmiendo. O sea, son cosas que a uno como papá le hacen mucha falta, ustedes entenderán los pies hinchados y todo lo demás, pero al final de cuentas, mañana, cuando lleguemos a IWAY, este clamor de todos los payasos se ha escuchado. Además, enfatizaron en qué deben hacer los padres durante la crianza de sus hijos. Tenemos otro que hacer como padres, cuidar a los niños, protegerlos, de que no lo abusen ni sexualmente, ni le hagan bullying en la escuela, ni lo maltraten. Los mismos aseguraron recorrer alrededor de 5 kilómetros por hora, con un ritmo constante, esperando llegar a IWAY este lunes en horas de la mañana. Jaycee Capillán, Noticias S.I.N. Noticias S.I.N.